Hola, ¿qué tal? Los saluda Andrés González con los titulares más sobresalientes para hoy jueves 27 de agosto. Un hombre está muerto tras una pelea en una tienda cerca de la base aérea Nelly's. Esto sucedió previo a las 11 de la noche ayer en un 7-11 ubicado sobre Craig en Las Vegas Boulevard. Las autoridades dijeron que un guardia de seguridad estaba limitando el acceso a la tienda siguiendo con el protocolo de distanciamiento social debido al virus. El guardia y el cliente comenzaron a pelear y fue ahí donde sacó un arma y le disparó matando al cliente. El guardia está siendo interrogado por la policía. Un grupo de padres planea protestar sobre la educación a distancia esta noche en el centro principal del distrito escolar del condado Clark. Este está ubicado cerca de Sahara y Decatur. El grupo reclama que el aprendizaje en persona es esencial para mantener a los menores seguros y para una mejor educación. La protesta comenzará a las 5 y 30 de la tarde. Uno de los resorts más grandes del Strip de Las Vegas reabrió al público hoy. The Mirage cerró en marzo junto a otros hoteles y casinos en la ciudad. Este seguirá con los protocolos de seguridad establecidos por todas las propiedades pertenecientes al MGM Resource Internationals debido al COVID-19. Y ahora pasamos con el pronóstico del tiempo. Nos espera otro día caluroso con una máxima de 107 grados. Tendremos algunos vientos de 25 millas por hora en el área del suroeste del valle. Que tengan un excelente día. Los saludó Andrés González y este fue su breve informativo de 8 News Now en español. ¡Gracias!